hey que pasa people soy losan y bienvenidos nuevamente a mundo crack chicos en esta ocasión quiero compartirles un top de como siempre recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y que los enlaces se encuentran en la descripción de este vídeo así que una vez dicho eso vamos a empezar y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que son tus 8 mejores juegos para Android. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más. ¡Adiós!